Me voy Oh, por favor ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está, lo digo yo ¿No? Es que no entiendo que... ¿Por qué? ¿Sabes? Si es por el bloque, vale, pero... ¡Hostias! ¡Me cago en la hostia! Usar barca para entrar a las casas y abrir puertas puede tener consecuencias negativas para vosotros Amén Dí amén, dí amén Perdón ¡Me cago en la hostia!